Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sé que me equivoqué y que jugué con fuego Sé que competí como si fuera un juego Sé que me ausenté sin decir hasta luego También te equivocaste al gritarme de nuevo Al permitir que hable por ti tu ego Y decir que no te tomo en serio Creo que es hora ya de dejar de fingir Yo amándote tanto y tú ahí sin mí Tú con mis sueños y yo sin poder dormir Pero juro que si esta noche vuelves Todo lo fantástico haré que recuerdes Yo voy a ser el pez que se quede en tus redes Y por ti seré el manicure perfecto de todos tus dedos El dueño de tus momentos pequeños El gran artista que vive tus sueños Y te amaré descifrando lo que otorgue tu silencio Muriendo deprisa en tus besos lentos Yo guardaré mi alma en tu hermoso cuento Si empezamos de nuevo Siempre somos de nuevo Volví a ser esa nube que siga tu vuelo Y con mis brazos flacos sostendré el cielo Y pasearé en tu mente con recuerdos bellos Yo seré el calor sediento de tu hielo Esa trampa de tus besos como anzuelo Y de tus nietos yo seré el mejor abuelo Creo que es hora ya de dejar de fingir Yo amándote tanto y tú ahí sin mí Tú con mis sueños y yo sin poder dormir Pero juro que si esta noche vuelves Todo lo fantástico haré que recuerdes Yo voy a ser el ADN entre tus genes Y por ti seré el manicure perfecto de todos tus dedos El dueño de tus momentos pequeños El gran artista que vive tus sueños Y te amaré descifrando lo que otorgue tu silencio Muriendo deprisa en tus besos lentos Yo guardaré mi alma en tu hermoso cuento Si empezamos de nuevo Si empezamos de nuevo Si empezamos de nuevo Si empezamos de nuevo Si empezamos de nuevo